Realmente una mañana desgraciada donde nosotros estábamos concentrando con todo el frente de gremios estatales en los puentes y bueno, lamentablemente cuando salió la Tupac Amaru de sus galpones, atacaron a dos compañeros que estaban en los galpones recuperados de la Tupac Atari y le pegaron, comandados por Milagros Sala, insultaron, quisieron violentar una puerta y meterse. Bueno, todo esto es muy lamentable lo que está pasando, casualmente cuando el movimiento social tiene que tener autonomía de los políticos y tiene que estar unidos, nosotros vemos cómo tratan de dividirnos, tratan de menoscabarnos y tratan en definitiva de vulnerar el sentido que tenemos nosotros de algún tipo de unidad.